Lo que está ocurriendo, Mariel, en el Congreso actualmente es lo que se conoce como la diarrea legislativa. Es lo que ocurre entre las elecciones y la toma de posesión, en donde el partido saliente está queriendo aprobar todo para poder quedar beneficiado. Pero la particularidad de este periodo actual es que no solo están queriendo dejar todo aprobado para su beneficio, sino que también están aprobando para poder afectar al gobierno entrante, específicamente el gobierno de Xiomara Castro. El pueblo hondureño habló, el pueblo hondureño decidió, el pueblo hondureño fue firme y contundente. Queremos que se vayan los corruptos y queremos que venga un nuevo gobierno que es esperanzador y es el que creemos que tiene las mejores personas para poder gobernar el país, pero el Partido Nacional eso no lo ha entendido, sino que las mentes perversas están tratando de desestabilizar a este futuro gobierno, pero no lo va a lograr porque siempre triunfa el bien sobre el mal. Bueno, en un análisis adecuado vamos a presentarlo así. Los votos de los diputados de Libre, los votos del Partido Salvador de Honduras, más los votos del Partido Liberal que ya en una declaratoria ya comunicaron que van a apoyar a Libre para presidencia del Congreso, entonces ahí no podemos decir lo contrario porque las matemáticas son exactas y el Partido Nacional no va a tener suficientes votos como para decidir quién será el próximo presidente del Congreso Nacional, de tal manera que eso pareciera ser manotada de ahogado, a menos que piensen de alguna forma lograr votos de los otros partidos, cosa que no creo que suceda. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!